¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli, agente de seguros de Medicare. Les doy la bienvenida a su canal Vendiendo Medicare. El día de hoy vamos a hablar acerca de las diversas formas, brevemente acerca de las diversas formas que tú puedes marketear tu producto. Como ya sabrás, puedes utilizar el teléfono, puedes utilizar seminarios, que comprar leads, etcétera, etcétera. No hay una forma exacta de hacer este trabajo de la venta de seguros de Medicare. Existen muchas formas de hacerlo, pero de eso vamos a hablar en la sesión de coaching que tuve con unos agentes hace unas semanas. Entonces, quiero compartir ese fragmento. No sin antes invitarte a que te suscribas, danos pulgar arriba si te gusta el video, si te sirve de ayuda. Bueno, entonces, eso, cuídate bastante y estamos en contacto. Trabajar en cuál va a ser el plan de acción. ¿Por qué? Porque hay muchas formas donde a cuáles tú podemos atacar esto, porque tú puedes agarrar y decir, bueno, Walter, ¿sabes qué? Yo voy a sentarme al teléfono a hacer 230 llamadas todos los días, ¿verdad? O puedes decir, mira, Walter, yo puedo invertir 2,000 dólares al mes para comprar leads, ¿verdad? O puedes decir, no, Walter, ¿sabes qué? Yo voy a hacerme 20 citas al día y visitar, ponte 30 casas al día. O sea, hay muchas, voy a crear mi canal, hay muchas, muchas cosas. Inclusive, hay gente, y que yo lo he hecho, con tiempo, organizar y planear un seminario. Si me entiendes, para atraer gente. Sí, hay mucho, hay mucho. Y tú que sabes que siempre estás metido en la parte de mercadeo y ventas por teléfono. Conocen muchas herramientas. Y hoy en día. Exacto. Y hoy en día con la tecnología hay tanta cosa. Ahora que estás hablando de, yo estoy escuchando en un podcast que sigo yo. Y está ahora la moda de inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial nos va a traer a nosotros mucho beneficio porque se va a acelerar tantas cosas. Es increíble. Es increíble. Sí, se va a acelerar mucho. ¿Me entiendes? Yo tengo amigos que han crecido su negocio solo con llamadas. Tengo amigos que en un principio pasan la tarjeta de crédito para comprar leads. Tengo amigos que prefieren hacer visitas de casa. Tengo amigos, ¿de acuerdo? Que prefieren, este, bueno, no sé qué escribir aquí, pero bueno. Ahora, este, ¿me entiendes? En las redes. Yo te voy a decir, todo esto yo lo he tratado. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Y lo mismo digo yo de que hay veces de que uno como perro, uno sabe cuál es su estilo. ¿Me entiendes? Ustedes saben de que el estilo mío es enseñar. Entonces, yo me voy al tema de las redes y los seminarios. Esa es mi forma favorita. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Cómo te conocí yo a ti? A través de, a través de, de, de las redes. Te escuché en YouTube. En YouTube, bueno, alguien de Medicare. Y lo único que salía era tú en español. Imagínate. Para, para que tú veas, eso te dice a ti, eso te dice a ti del potencial que hay, Oscar. Bastante. ¿Me entiendes? Entonces, del potencial que hay, y aún así hayan mil agentes haciendo lo que yo hago, ahí va a haber más potencial porque son diez mil personas cumpliendo sesenta y cinco años todos los días. ¿Me entiendes? O sea, es básicamente ponerse a pelear por el mercado. Es como que yo me agarre, nos casquemos. ¿Por qué? Porque tú estás agarrando más agua del mar que yo. El mar es inmenso. El mar es en la vida. El mar es en la vida.